Se llevó a cabo y como se tenía previsto el primer diálogo territorial para dar a conocer a la comunidad el primer piloto de fracking llamado Calé en el municipio de Puerto Wilches. En este conversatorio hizo presencia el ministro de Minas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón, quien entregó un balance de esta actividad asegurando que el conversatorio transcurrió de manera respetuosa. Tuvimos un ejercicio de diálogo desde el respeto donde las personas manifestaron sus preocupaciones, sus miedos, las angustias de manera generosa y de manera constructiva. Y yo les decía precisamente en el cierre que nos dan un regalo porque nos permiten entender en qué temas tenemos que trabajar, redoblar los esfuerzos, corregir, ajustar. Y definitivamente no hay nada mejor que uno poder sentarse con las contrapartes, con las personas de las comunidades, había gente de gremios, representantes del abuso, de los pescadores y definitivamente es fundamental entender de qué estamos hablando, que ellos conozcan el proyecto piloto de investigación integral Calé y nosotros tengamos un canal directo de comunicación con todos ellos de manera permanente. En este mismo sentido, explicó que antes de iniciar los pilotos, están en proceso de recolección de datos para que el proyecto sea viable. Pues ahora viene un proceso, lo mostrábamos nosotros en la reunión. Primero, pues hay una etapa previa, estamos recogiendo información, datos, una gran cantidad de variables. Les decía yo, vamos a buscar más de 200 variables distintas. Tendremos 24 estaciones, por ejemplo, para monitorear los sonidos del medioambiente. Es una tecnología bastante nueva. Por su parte, el ministro de Minas, Diego Mesa, indicó que el diálogo es fundamental para llevar a cabo este tipo de conversatorios sobre yacimientos no convencionales. Comprobamos hoy que sí se puede dialogar, que sí nos podemos escuchar y tener argumentos respetuosamente y eso fue lo que se hizo hoy y creo que desde ese punto de vista fue totalmente exitoso el ejercicio donde toda la comunidad se pudo expresar sin ningún tipo de limitación. Y lo que continúa es más diálogo para seguir este proceso que tiene que ser totalmente transparente y abierto y de cara a la comunidad. El diálogo territorial no fue ajeno a ambientalistas de la región, quienes paralelamente al conversatorio realizaron un cacerolazo en oposición a estas prácticas no convencionales.